¿Qué es Daniel Prieto Castillo? Estamos con Daniel Prieto Castillo, un filósofo que se doctoró en comunicación y que desde los años 60 trata de comprender la trama de la comunicación y la educación. Lo ha hecho con académicos de toda América Latina y también con referentes territoriales. Un hombre que viene trabajando desde hace muchos años en formación de docentes universitarios. De hecho, hoy dirige desde el año 1995 la carrera de posgrado de especialización en docencia universitaria. Y desde el año 2007 la maestría en docencia universitaria, ambas en la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, Argentina. Y le damos la bienvenida, hola Daniel, y la primera pregunta que tiene que ver justamente con uno de los aspectos que más te preocupa y más te interesa desarrollar y experimentar, que es el de los entornos pedagógicos. Esos espacios de encuentro presenciales, muchas veces virtuales, hoy y antes a través de la correspondencia que tanto conoces a través de la educación no formal, y que son complejos de crear con una huella que tratás de dejar, que es la huella del buen trato. ¿Qué pensás respecto de las características que tiene que tener un entorno pedagógico? Hay un texto muy hermoso de Alejo Carpentía, que está dedicado a los contextos en América Latina, y donde él empieza a detallar contextos según los países, las regiones, los sabores, los espacios. En educación es muy parecido, es decir, nosotros vivimos en un universo de contextos. Lo más tradicional es el contexto institucional clásico, el aula, las clases, ustedes saben que se dan clases a los clasificados, y todo el espacio que nos acostumbró, un paso enorme realmente en la educación, como fue el trabajo de la escolarización, pero que ya no resiste mucho en la actualidad. Esto supone un lugar con 100, 200 años de tradición, donde hay algunas posibilidades para la comunicación y la educación, y hay muchas imposibilidades, porque hay una estructura que creció, bueno, recordemos a Papá Foucault en sus análisis sobre las instituciones, las prisiones, los hospitales y las escuelas, que creció en una estructura ligada a una distancia muy fuerte de lo que soñamos como una comunicación distinta para la educación. Pero después están los otros contextos, el contexto, Hugo Asman dice, y la pedagogía es la ciencia que arranca en la cuna de la vida. Esa es la pedagogía. Si usted no piensa que ahí, en un momento en que se está constituyendo los factores neurológicos de un ser humano, no hay pedagogía y no es fundamental para toda su existencia, pues no entiende mucho de esta relación entre comunicación y educación, dice Hugo Asman. Los contextos, por supuesto, que hacen todo el desarrollo a lo largo de la existencia en distintos grupos, los contextos institucionales no escolares, donde también se hace para bien y para mal pedagogía, los contextos de la educación no formal, de todo lo que implica el inmenso espacio de los aprendizajes por fuera de las aulas. Entonces, efectivamente, mi esfuerzo ha sido tratar de jugar con esta relación sin perderla de vista, es decir, no vaya a ser que el contexto se traiga al texto, por decirlo así, sin perderla de vista. Sin perderla de vista quiere decir, en mi terminología, yo soy un educador que necesita de la comunicación. Ese es mi punto de partida y de ahí conversemos. No soy un hiperinvestigador, no soy un solucionador de problemas que se exceden a mi juego y mi abrazo pedagógico. Entonces, desde ahí, piro y desde ahí trato de actuar. ¿Alguna vez te escuché decir que, y escribiste, que no hay esto, que no hay texto sin contexto? Ahora, cuando hablamos de actores sociales, mi pregunta es si para los actores sociales, que son protagonistas de los procesos sociales, el contexto no es, de alguna manera, la historia. Y si la historia no es, no sé cómo lo es, el proceso de constitución, de alguna manera constituye también a los actores. Sí. Lo fundamental, como primera respuesta, el contexto es el ámbito social donde hay seres humanos. Sí. Porque a mayor generalización en la reflexión, en el análisis, de repente nos quedan por allá lejos, de una manera minúscula, los seres humanos. Entonces, este juego contextual tiene que ver con seres humanos de carne y hueso. Yo soy un acérrimo heredero de la filosofía sartreana de cuidar a cada individuo y de pensar desde él. En el sentido de, bueno, espera, acá está este señor, conversemos. Hay un texto que me estremeció hace unos días que estuve, lo había leído muy mal, los 10 días que conmovieron al mundo de John Reed, aquel maravilloso relato periodístico de esos 10 días de la Rusia del 1917, en el cual hay un fragmento que han muerto 500 personas, las han enterrado en la Plaza Roja, los curas se han puesto en contra y Reed dice que esa gente que ha muerto está construyendo un nuevo cielo en la tierra y por ese nuevo cielo es una alegría morir. Querido papá Reed, andate al diablo. En ese sentido. Digo, me estoy saliendo un poco de lo que planteas, pero ese juego de actores y de contexto es cultural, es biológico, es genético, es desde el primer abrazo hasta la primera cachetada, es toda esa historia personal, fuertemente personal y todo lo demás entra en ese juego sin duda. Entonces, eso habla de la complejidad de lo que queremos hacer. Yo creo que uno de los trabajos más complejos que hay es el de educador-comunicador. Y en esta mirada, ¿cómo definirías o definirías o cómo describirías mejor que definir un educador? ¿Qué es un educador para vos? Bueno, yo me explico la definición así de sencilla. Yo estoy en el mundo para que los demás aprendan. En lo posible, tratando de no enseñarles, clásicamente hablando, sino tratando de crear entornos de aprendizaje, espacios donde podamos interactuar, aprender juntos. El entorno de aprendizaje supone, desde el educador, conocer lo que estás planteando. Si yo digo voy a trabajar, como lo vengo haciendo hace 20 años, con un espacio donde capacitamos a colegas universitarios, algo alguito, como dicen en algunos países, tengo que saber de lo que es la universidad y de lo que le pasa a mis colegas, tengo que saber bastante de lo que supone universitariamente hablando el maltrato institucional, porque es probable que mucha gente que yo tengo en ese curso haya sido y sea y esté siendo maltratada institucionalmente. es decir, se cuela todo por esa ventana y si estoy trabajando con otros grupos no puedo ir ahí con las manos vacías a ver qué aprendo de ellos para después empezar a trabajar, sino hace falta un concepto que nos gusta mucho plantear con Francisco Gutiérrez que es el concepto de la práctica de la madurez pedagógica. Para nosotros un pedagogo maduro, un educador maduro es aquel que se mueve con igual seriedad, alegría, disciplina, voluntad en textos y contextos humanos. Y parece que conocerlo, yo no puedo ir a enseñar a espacios donde, o a trabajar en espacios donde no tengo la menor idea de eso de que uno escribe para la humanidad es una tontera y es que uno educa para la humanidad es más tontera todavía. Entonces, en ese juego de, por un lado, y por otro lado, el otro elemento es qué tan capacitado comunicacionalmente estoy para colaborar en el aprendizaje ajeno. Es decir, no me puedo improvisar como educador y una de las claves de la pedagogía es, sin duda, la manera en que comunicamos presencialmente, por escrito, a distancia, creando, tratando de crear espacios ambientes. Esto supone una construcción personal que no nos debemos, no nos podemos negar. Por eso, el posgrado en docencia es nuestro, la clave del posgrado es cada persona. Yo no puedo soñar con un proceso educativo diferente con educadores mal construidos como educadores. Cuando llegan los estudiantes les decís están aprobados, ahora empecemos a trabajar. Sin embargo, esa aprobación está muy relacionada con el gran desafío de la propuesta pedagógica que dirigís y que tiene que ver que ellos encuentren su palabra, que ellos produzcan sus propios textos, no solamente que corten y peguen. ¿Cuál es el lugar y cuál es la estrategia que te das a la hora de pensar en el estudiante y la producción? Ayer lo decíamos, de los estudios a los estudiosos. Es decir, en este caso lo que vengo haciendo hace muchos años no hemos dejado de estar en otros frentes como Washington. Tuvimos un encuentro maravilloso en Santa Fe en el espacio también de la educación no formal, en el caso de los amigos del movimiento Los Sintechos de Santa Fe. Pero mi trabajo fuerte ha sido en los últimos años colaborar en abrir espacios de diálogo y de aprendizaje con nuestros colegas que son profesores universitarios. Es decir, ese especial tipo de estudiante que es alguien igualito en todo sentido. Estamos trabajando, compartiendo lo que nos ofrece y nos niega a la universidad. Estamos cotidianamente... Entonces, la tarea es qué tanto podemos hacer un ejercicio juntos de aprendizaje y acompañarnos y un ejercicio de libertad en el sentido de que uno no va a ellos con la pretensión de una pedagogía que vendría a iluminarlos y a mostrarles el camino. Yo soy un trabajador de la educación como ellos. En todo caso, tengo alguna experiencia por una picardía. Nací antes. Esa es la picardía. Estos que son los famosos pioneros es porque nacieron antes. Punto. Y no lo digo en serio. Entonces, como soy un trabajador de la educación y mis colegas son trabajadores de la educación, nos ponemos a trabajar juntos. Hay una diferencia. Sí, yo tengo un capital intelectual en algunos aspectos quizás superior al de ellos, pero ellos tienen otro capital intelectual y de vida que en muchos aspectos superior al mío. Entonces, todo un juego en esa palabra maravillosa que usaba, esa expresión maravillosa que usaba Simón Rodríguez, todo un juego de interaprendizaje sin olvidar que para jugar el juego del interaprendizaje tengo que crecientemente estar mejor construido como educador. Si no, ¿de dónde voy a hacer el juego? Con las manos vacías no se hace el juego. Pero en ese proceso y desde esa perspectiva recojo lo que estábamos hablando. Estábamos hablando del entorno, estábamos hablando de cómo pensar el educador, cómo pensar un proceso de interaprendizaje donde de alguna manera todos son educadores y educandos. Pero al educador le corresponde también una tarea, me dirá si sí o no, de crear condiciones para que ese proceso educativo sea factible. y eso significa derribar muros, vencer resistencias, trabajar con condiciones que no siempre son las mejores o yo diría al revés, que la mayoría de las veces son impedimentos. entonces hay una tarea del educador que es también generar procesos que permitan que esas condiciones de aprendizaje de esto que estás definiendo en el entorno sean posibles. Y bueno, ahí no tengo más remedio que personalizar. Ayer decía medio en broma y muy en serio que en la vida me ha tocado participar en veintitantas revoluciones pedagógicas y las perdí todas. Digo muy en serio porque bueno, hemos tenido cosas maravillosas, situaciones, vivencias maravillosas y vivencias muy dolorosas y a veces muy frustrantes. Pero yo soy un educador donde esté y como esté. Entonces, si tengo un aula con muros que me obligan a que las personas que están ahí junto conmigo no tengan más remedio que compartir solo ese muro a ver qué hacemos ahí adentro en esas condiciones para crear un entorno o crear algo que vaya del dictum de la clase que sea. Por ejemplo, para mí una de las maldiciones de la educación es cómo evaluamos uno de los problemas fuertes. Hace muchos años yo decidí no dar más clases pero seguir viviendo de la docencia. Así que ya si yo tengo adelante 15 personas o 100 yo no doy clase. Y acá tenemos un joven que hace lo mismo cuando traes la gente de otros años más avanzados y vienen a colaborar a crear grupos que permitan esa ruptura de alguien que viene solo a dar clase. yo hace muchos años que empiezo mis clases así un grupo de los que hayan están todos aprobados ahora trabajemos porque eso es empezar a romper ese entorno. Entonces hay momentos en que me ha tocado en la vida quedarme solo en el aula porque incluso porque me han condenado en algún momento al ostracismo y me han dicho este es su lugar y no se asome porque le podemos dejar un golpecito medio feo. Y hay momentos en que he tenido poder institucional universidad nacional de Cuyo secretario académico de la universidad posgrado en docencia universitaria con todo el apoyo del rectorado del consejo superior tenía poder intelectual y creamos algo que lleva 20 años que lo hemos podido cultivar con un juego bastante amplio de libertad. Y hay otras oportunidades en que me ha tocado no estar en ningún lado porque no lo dejaban a uno estar en ningún lado entonces ellos estaban en los libros haciendo pedagogía. No estoy por favor y creo que ya me conocen un poco haciéndome el heroico esta visión heroica me tiene bastante aburrido y de los héroes intelectuales estoy simplemente diciendo que en la vida de un educador pasan esas cosas y otras entonces en el lugar que está y bueno yo tengo que seguir educando con la coherencia pedagógica de siempre pero este es un espacio chiquitito que hago acá ah no tengo un espacio para 3000 profesores bueno algo más vamos a hacer porque me han dado poder institucional y en una de esas nunca me pasó llegamos a un ministerio que se podría hacer digo en ese juego ¿no? porque si no se sienta que está en las esperar no lo has dicho que está en las condiciones la vida pasa hablaste de evaluación y también leímos y escuchamos tu palabra sobre la importancia de la evaluación que no nos guste o no te guste la palabra como como está planteada como está concebida actualmente pero si como proceso a partir de la producción de los estudiantes ¿cuál es ese desafío que planteás a estos alumnos que llegan y que vos les decís están aprobados pero que en realidad les decís después ahora que empezamos empieza un trabajo de producción ¿de qué se trata? Bueno cuando uno le dice a los alumnos que están aprobados no les regala nada están aprobados van a aprobar porque no hay más remedio que ponerla en muchas instituciones con alguna nota pero en camino hacia esa nota el camino se abre mientras la administración lo permite uno puede decir está aprobado ahora te voy a vas a tener la famosa nota dentro de cuatro meses si es una materia un año o dos años hay que trabajar trabajemos juntos entonces lo que nosotros pedimos y no es ninguna novedad es que la gente apruebe con una producción intelectual que se va concretando a lo largo del curso y esa producción intelectual supone empezar a destrabar la producción nosotros hablamos con mucha fuerza de lo que supone para estudiantes y para docentes una perversamente cultivada inhibición discursiva en el sentido de que uno no se puede expresar con la alegría y la soltura que puede significar el estar creando materiales para comunicarlo para dar cuenta de lo que se ha reflexionado y lo que se ha aprendido entonces es un camino largo porque qué sé yo hay cursos que empiezan 40 alumnos una carta cerrada con el nombre en el sobre un sobre cerrado bueno una carta mía abre el sobre y adentro está el programa pero explicado en clave comunicacional con el nombre de la persona fulanita de tal me llamo Daniel tal te escribo porque no perdón conversemos sobre el programa dos sesiones más adelante oigan maleducadas en el curso de una escuela donde había muchas chicas maestras yo les mandé una carta contesten cuando reciben una carta hay que contestar entonces empieza la producción tienen que escribirme con lo que decía ayer la producción en clave pedagógica no bueno a ver ahora juguemos a psicología y me cuentas sus problemas yo no sé trabajar en eso es un trabajo pedagógico y de repente se empieza a soltar la palabra y después claro uno puede poner un concepto donde está la palabra para empezar a jugar pero eso es una un proceso largo maravilloso para ese ese proceso largo que bueno conociendo tu tu trayectoria y tus trabajos tiene que ver mucho con la construcción de una herramienta de un de un de un instrumento que es el texto paralelo como un espacio de construcción y de síntesis ahora esta práctica que es una práctica de comunicación es una práctica de diálogo es también y te pregunto si yo lo miro en clave de el concepto de mediaciones de Jesús Martín o de lo que Sandra Mazzoni plantea como diálogo entre matrices socioculturales es también una relación que es por un lado complementaria es complementariedad en el interaprendizaje pero también es lucha simbólica es una tensión sí completamente de acuerdo con todo cariño estoy tratando de usar cada vez menos las palabras lucha guerra todas esas cosas soy pacifista no como un tío de de un tío pacifista porque había hecho la guerra del pacífico matando japoneses en serio lo digo muy en serio con toda presión yo no estoy en guerra con nadie a esta altura de mi vida pero no para corregirte sino porque me parece muy importante el tema el primer trabajo simbólico es con uno mismo en el juego nuestro cuando alguien se le pregunta usted podría localizar en su memoria un momento donde haya vivido un proceso de mediación como la entendemos que alguien con usted haya promovido y acompañado su aprendizaje podría describirlo asoma la narración asoma el relato asoma la primera persona que nos cuesta muchísimo que asome la primera persona pedagógicamente hablando porque todo el mundo se pone el frac y la ropa de catedrático y les cuesta mucho entonces es un el consigo mismo hay una instancia de aprendizaje que nosotros le llamamos el consigo mismo que dice de mi mismo puedo aprender muchísimo es empezar a verse a uno mismo como educador es un trabajo simbólico sin duda sin duda no, bueno pero espere el mundo anda medio complicadito con estos los símbolos y con todo este mundo que nos toca esta relación entonces habría que ver si se puede tomar conciencia de lo que nos pasa en términos la dominación la dominación cultural estos inmensos sistemas de dominación y de relación que se produce en la escala planetaria incluso con universidades que están organizadas por dinero de sistemas de servicios secretos para mentirnos hay de todo ¿no es cierto? en la viña del señor nosotros no se lo decimos a nadie eso nosotros conversamos y dialogamos ponemos situaciones para que en todo caso lo vean ellos si lo quieren ver no es que no traigamos esos temas que no dialoguemos sobre esos temas pero y esto es muy importante para mí en ningún momento les anticipamos esa necesaria información sobre que están esos problemas sino que el camino va llevando en esa dirección bueno sí la verdad es que en esto de la evaluación yo a mí me valoran de esta manera y yo estoy valorando de esta manera y eso no tendría que ver con algún texto que vimos en el módulo 1 por allá del discurso identitario en la línea y parece que tiene que ver y no será que también en las instituciones como nos está valorando ahora la universidad es decir es un camino hacia no es un punto de partida ni una ni una denuncia nuestra en definitiva el posgrado lo que busca es gente más consciente pedagógicamente hablando y ese juego más consciente pedagógicamente hablando lleva a revisar matrices personales que tienen que ver con el poder que tienen que ver con con todos estos juegos pero no ponemos por delante no tenemos ni un solo texto que explique las matrices culturales por ejemplo ah pero vos estás negando para nada no estoy negando nada son puntos de llegada por ejemplo ¿quién está ahí hablando de matrices y todo esto? y está el malestar en la cultura de un tal Freud que cuando uno lo lee de esta mirada empieza a decir caray pero tampoco está lean Freud y a ver qué opinan lleguemos a Freud a través de buscarse en uno mismo buscarse con los colegas todo esto sale hay gente que dice espere espere estamos hablando de esto pero resulta que acá no se olvide que hay escuelas de primera y de segunda no se olvide que hay de nutrición sale eso pero no es un hilo conductor sino es un punto de llegada no hablemos de luchas hablemos de tensiones y estas tensiones en el campo de la educación han cambiado muchísimo en estos años por muchos motivos pero uno clave es la llegada de las tecnologías de la información y la comunicación ¿cómo las pensás y cómo afectan ese entorno en el que trabajás con los estudiantes? el ejemplo que di ayer de Amable Rosario es maravilloso en este sentido Amable Rosario es un gran educador en las tecnologías digitales porque era un gran educador en las tecnologías analógicas es decir toda la sabiduría la intuición práctica la capacidad de relación la espiritualidad la energía la alegría de Amable Rosario arrancó 30 años antes de las tecnologías digitales entonces cuando llegó a las tecnologías digitales pudo puede estar haciendo hacer maravillas con las tecnologías porque trae ese camino fantástico recorrido de alguien que tenía 14 años y ya era un educador andaba a lomo de burro de lo que fuera bicicleta buscando a la gente en el medio del campo para trabajar como tutor en aquel tiempo entonces está lo que plantea con mucha sabiduría nuestro querido Jorge Huergo y que me remite también a algo que quiero mencionar ahora y es que hay deslices en la búsqueda tecnológica que supone trabajar trabajarlas desde una razón técnica y nosotros decimos primero pedagogía y después tecnologías ese primero pedagogía es tener una formación pedagógica que te permita sacar el mayor provecho posible a las tecnologías no es la inversa como no lo fue la inversa cuando teníamos el libro o cuando teníamos los audiovisuales las filminas y toda esta historia hay una vieja enseñanza muy buena de McLuhan quien decía que él decía que cuando aparecía un nuevo medio se llenaba con la lógica de la anterior aparece la radio y la radio ¿con qué se llena? se llena con el teatro incluso con algunos destellos por ahí de la ópera incluso la radio hasta que encuentra su propia forma decía McLuhan imagínense lo que nos está pasando bueno ustedes estuvieron a Levy lo que nos está pasando con las tecnologías digitales yo quisiera agregar algo a esto creo que Jorge lo plantea en esa dirección no es solo que se llenen con la lógica anterior con el discurso anterior con la manera de hacer comunicación anterior sino que el riesgo es que sea la nueva tecnología colonizada por el discurso anterior y esa colonización puede llevar a ser cosas muy poderibles con todo el universo que tenemos ahí nuestra filosofía ha sido usamos la tecnología que nos hace falta una vez que nos hace falta algo más lo agregamos pero nunca hemos convertido nuestros estudios en un parque de diversiones tecnológicos sino que vamos utilizando aquello que nos hace falta en función de textos con textos de relaciones y después vamos para allá anécdotas y termino cuando empezamos con la especialización el texto paralelo los colegas nos tienen que traer el texto escrito no había correo electrónico en 1995 generalizado no había nada de eso entonces ¿saben cómo nos traían los textos los colegas para que lo leyéramos los asesores? yo era asesor también además de director escritos a mano muchas de ellas ¿se imaginan? lo que era estar recibiendo cientos de páginas que nos distribuimos que algunas ni les entendíamos la letra ni siquiera máquina había gente que no sabía escribir la máquina colegas universitarios como esto dependía del rectorado a los cuatro meses más o menos de que ya estábamos volviéndonos locos fui a hablar con el rector y le dije Armando Armando Bertranú querido Armando voy a anunciar 45 días o dos meses de plazo que a partir de ese tiempo de ese plazo no recibimos más textos que no estén digitalizados y nos querían incendiar el rectorado la gente se enfureció no sabían escribir la máquina encima tenían que ir a comprar la computadora bueno total que se compraron como 300 computadoras y esto empezó empezó a funcionar en 20 años miren todo lo que ha pasado hay un ejercicio para ver qué es eso de internet ¿a dónde voy? no había dónde ir el informático nuestro consiguió una conexión vía locura microondas con Chile y una universidad chilena nos hacía llegar internet al rectorado y teníamos un salón con dos computadoras donde la gente hacía cola para ver qué era eso de internet en 1995 así que imagínense el camino que hemos hecho hasta ahora pero siempre con lo mismo primero pedagogía y después todo lo demás Daniel Prieto Castillo Muchísimas gracias por compartir este diálogo con el espacio permanente de comunicación y educación que seguiremos construyendo entre todos con todas las voces con este diálogo que nos permite entender el tiempo que vivimos así que muchísimas gracias por este tiempo con nosotros Gracias a ustedes queridos amigos Gracias